Todas las tardes al morir el día, tu vieja silueta me hiciste, con tus oídos, los destrozados, por la ley de la naturaleza. En el siglo pasado, tu existes, con luz, amor y sensencia, te cantaron las aves en el bosque, y lloraron los brillos de alegría. Pero allá, en el norte lejano, en la rica, en la zona fue el canto, destruyó, y el sufrimiento bendito, terminando con el templo descansado. Pienso acaso que Dios así lo quiso, para darle más fe a tu grandeza, que Dios así lo quiso, y lloraron los brillos de alegría. Y lloraron los brillos de alegría, tu vieja silueta me hiciste, con tus oídos, los destrozados, por la ley de la naturaleza. Y lloraron los brillos de alegría, tu fuego, y lloraron los brillos de alegría. Se destruyó un cimiento perdido, terminando con el templo de calentón. Hoy es bueno, no olvidar esa leviña, convertida en canil, lléganme por el sol, no confiaré. Más adelante, Benjamín y compañeros, más adelante todavía. Les voy a ir a Dios, dando gracias a Dios, Rey de los Cielos. Uno.